Estamos aquí, estamos aquí en ATC, Argentina Televisor a color, de una punta a la otra del país, este año no competimos. No estamos buscando hoy la realidad afuera del canal, sino que traemos una acuciante realidad, que es el tema de la gente sin casa, de la gente sin hogar, que no tiene donde vivir. Nosotros hoy estamos organizando un concurso donde está en juego un terreno de 10 hectáreas, que queda muy cerca de este canal, por la calle Salguero, atrás del Paseo del Corte, un terreno de 10 hectáreas, ganado al río. Este terreno se va a sortear hoy acá, más que sorteo, es el premio de un concurso donde van a competir dos personas que están acá al lado mío. Paso a decir los nombres. ¿Su nombre? Señora Julia. ¿Julia cuánto? Me dicen la señora Julia, no tengo apellido, nunca tuve. ¿No tiene familia? Sí, yo vengo en representación de 40 familias que están ahora por Figueroa el Corta, y necesitamos este terreno para la vivienda. ¿Ustedes fueron desalojados de donde vivían? Fuimos desalojados, estábamos abajo de la autopista, de ahí nos fuimos a Barrio Parque, de Barrio Parque estuvimos por acá también por Santa Fe, por la calle Santa Fe. ¿Siempre tomando casas? No, 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 buscando casas. Buscando donde vivían. Y nos dijeron que acá hay un canal estatal que está regalando y que le agradecemos mucho. Entonces, ustedes quieren ganar este terreno para vivir. Para vivir. ¿Usted también, la señora que tengo acá en el otro costado? Belen Surruguru Gorchessi. Este, no, lo que pasa es que estaba acá en mi casa y me llamaron, estuve de viaje, estuve en Minnesota con un marido que estaba jugando al polo. Ajá. Y entonces me llamaron y me dijeron, mirá que están entregando terrenos en ATC, andate. No, entregándolo, le dijeron mal. Estamos, hacemos un concurso para ver quién lo gana, ¿eh? Claro, lo que pasa es que... ¿Usted vive cerca de ese terreno? Pegada, pegada. Ah, ¿usted? ¿Su casa está en...? ¿Usted quiere el terreno para ampliar su casa? Quiero ampliar, quiero hacer cancha de parley y también quiero hacer cancha... ...algo para diversión, quiero hacer una voz window que me encanta. Ajá. Bueno, nosotros le decimos a usted que está en su casa que el concurso es lo siguiente. Tienen, con una cuchara, con un huevo adentro, que cumplir las siguientes pruebas. Tienen que subir por una escalera, caer en la pileta que tenemos aquí al costado. Adentro de la pileta hay dos bombillas para tomar mate. Tienen que encontrar la bombilla que está dentro de la pileta. Una vez que salen de la pileta, suben por esta soga que ven acá. Arriba de la soga hay un globo. Tienen que reventar el globo. Bajan de la soga, pasan por acá, por abajo de esto como el baile del limbo. De acá tienen que subir a un trapecio. En ese trapecio tienen que quedar cabeza abajo. Una vez que terminaron la prueba física, tienen que, con la bombilla que llevan, preparar un mate, tomarlo, comen el huevo duro que llevaban en la cuchara. Tienen que decir un trabalenguas, contestar una pregunta de cultura general y encontrar una media de color rojo que está abajo de una de las butacas del público. Si contestan todo esto y la pregunta de cultura general, se hacen acreedoras al premio. Ya lo hacemos porque lo van a entender mucho mejor si lo ven en acción. Vamos a tomar acá los huevos que están en la cuchara. Le damos, este es el suyo, este es el suyo. Con la boca, ¿no? En la boca la cuchara. Yo quisiera que lo gane ella porque tiene la tenia saginata, ella. Después nos va a explicar lo de la lombriz solitaria, que no lo pudimos explicar bien. Se van a subir a la escalera y van a caer, ¿sí? Se permite que el huevo se caiga tres veces. Ah, tres veces y los huevos al piso. Tres veces nada más el huevo se puede caer. Empezamos a ver las cámaras para no perderlo. A una señal de nuestra asistente van a hacerlo. Esperen un minuto, sáquese los zapatos, por favor, porque si no se va a resbalar, se va a caer. Ay, parame la Xilé y la Josefina. Qué divertido, estoy loca. Atención, atención ya. Este es el plan para un amigo más y así poder ser. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. El juego, un deseo, nunca me ves que el mundo volver a caminar con ganas. Con ganas. Con ganas. Con ganas. Se ha quedado todo. Huevos todo usted. ¿Se está tomando el mate? Muy bien. Ahora tiene que comer el huevo duro. rapidito, rapidito, rapidito se va a comer el huevo duro ahora, ahora Pablito clavó un clavito haga silencio un minuto clavito clavó un clavito que clavito clavó Pablito el clavito de Pablito, vamos Pablito clavó un clavito, que clavito clavó un clavito el clavito de Pablito muy bien, lo dijo ahora tiene que buscar la media roja que está ante el público esperen que damos vuelta a las cámaras a ver, busquen la media roja y si no va a hacer que se la ha callado esto esé para ocupar para un tiempo más ¡Ven a andar acá! ¡Ven a andar acá! Declaramos ganadora. La señora Juliana, ganadora de la prueba física, ha ganado esta torta, ha ganado un compact de María Calas y una lata de pintura que tenemos ahí para pintar su caja, que no tiene. No tengo caja. Es una lástima. ¿Y compact tiene para escuchar? No, tampoco ni compact ni tortera. Bueno, me lo das a mí entonces. ¿Cuántos premios Nobel hubo en la Argentina y que nos den los nombres? Primero la señora. Le digo que algún premio Nobel tiene dos apellidos. ¡Ay, dale, Juanita! Vergara Leumann. Vergara Leumann no. ¿Cómo Vergara Leumann? Un premio Nobel. Nito Artaza. Nito Artaza, no. A ver si lo sabe la señora. Milstein. Milstein, muy bien. Saavedra Lamas. Saavedra Lamas. Este, Hussein. Hussein. Este, Pérez Esquivel. Sí. Y Leluar. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Muchas gracias, la gente. Escucha a ver, Laquita. 40 familias. ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! 40 familias, esperan. Solondradas raquísticas. ¡Estás loca! Es comida para tu pueblo, Lina. ¡Ah! ¡Ah! Esa es la más pobres entre ustedes. Señor director. Esto ha sido la real realidad. Hemos querido traer al canal uno de los conflictos más grandes, los que están cusillando acá a toda la sociedad. Ahí las tenemos todavía discutiendo por cuál de ellas ganó el terreno. Lo ganó la señora del dinero, pero bueno, el destino es así. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima, señor director.